Es un paso más y un esfuerzo más para llegar al corazón de nosotros o el corazón de la materia, como vamos a ver enseguida. Como hoy, según lo que está prometido, vamos a poder hacer diálogo. Yo suplico a los que piensen dialogar, que vayan tomando nota de lo que quieran controvertir, discutir o dialogar, para que luego nos quede el diálogo lleno y rápido. Primero, ya saben los que sean nuevos que después de terminar la charla se puede ir el que quiera, le damos permiso para que se vaya, y los que quieran quedarse para el diálogo se quedan para un cuarto de hora o veinte minutos más. La segunda parte, como decía, de esta lección de hoy es la consecuencia de lo que acabamos de decir. Lo que acabamos de decir, para que no se pierda y perdonen la reiteración, es lo siguiente. Primero, que hay algo indefinible, innominable, que se llama lo sacro, o lo santo, o lo sagrado. Lo ponemos en neutro de momento, pero habrá que superar este neutro. Lo sagrado no es neutro. Y aunque Otto, cuando escribió el libro, el original, lo puso en neutro, das Heiliger, lo sagrado, esto sagrado no es cosa. Ahora, el esfuerzo que haremos ahora en la segunda parte será todo, recoger el corazón de las cosas, tirar de él para arriba y ver que no estamos hablando de algo indeterminado. Es decir, el hecho de que no podamos nombrarlo, he dicho que lo sagrado no se puede nombrar, se dice neutro, el hecho de que no podamos nombrarlo, no significa que no tenga entidad personal, emergente, o como diríamos, nombrable. Es nombrable, tiene nombre, es el único nombre. No se ha dado en toda la creación un nombre más que éste. Y sin embargo, este nombre no es nombrable. No lo podemos llamar. Es un nombre, tiene entidad, es una persona, es la fuente de la personalidad, pues esto es lo sacro. Y vibra con tal energía que cualquier, cualquier forma de cuerda vibra cuando él se acerca. Y está en la energía que tanto vibra por la derecha como por la izquierda. Tanto vibra por lo celestial como por lo demoníaco. Tanto por lo hermoso y sereno como por lo bestial y brutal. Da igual. Todo esto es el nombre que vamos a decir ahora. Pero este nombre no se puede nombrar. No cabe en ningún nombre de nuestro diccionario. Esto debe quedar claro. Porque si no, entraríamos en una fase que no podremos tocar durante el curso, pero que debe quedar ahí ya como liquidada. Y es la idea que hoy en día, otra vez vuelve a sacar la cabeza por encima del agua de la historia, es la idea de que lo divino es algo informe, algo larval, algo subacuático, no emergido a la vida, algo que es como el magma y el caos en el cual y del cual las cosas emergen. Eso es totalmente fatal. Esto no tiene que ver con la divinidad, ni con lo sacro. Es decir, lo informe, lo no sido, lo que no ha llegado a ser, lo no sido, lo no perfilado, lo no determinado, lo impersonal, lo disolvente o diluido, todo esto no tiene nada que ver con lo sacro. Lo sacro es la personalización, es el rasgo preciso, es la identidad, es la nota exacta por encima y por debajo de la cual se disuena, hay disonancia. Es la nota exacta con la que consona o consuena todo el universo y el ser universal de cada uno dentro de nosotros. Es decir, si hay algo que tiene nombre, es lo innombrable. Si hay algo que tiene personalidad, es lo que no se puede llamar persona. Y si es algo que es sacro de verdad, es todo aquello que en el diccionario humano no es llamado sacro. Por eso habrá que decir que normalmente los reformadores religiosos, pero sobre todo Jesucristo, la emprendió a palos toda la vida con lo sagrado. Y fue lo sagrado y lo sacerdotal lo que acabó con Jesucristo. Eso es tremendamente significativo. Y ninguno de los discípulos evangelistas dejaron de subrayarlo. Fueron las autoridades eclesiásticas y civiles las que acabaron con Jesús. Y Jesús que cenaba y comía y admitía a su abrazo y a su beso a publicanos y prostitutas, jamás aceptó la postura heroica, endiablada, del fariseo o del saduceo o del escriba. Jamás. ¿Por qué? Porque eso llamaban sacro a lo que no lo era. Y no llamaban sacro a lo que lo era. Eso es todo. Por eso digo tantas veces que la mitología es indispensable para descubrir el cristianismo. Ahora estamos a punto de descubrir una nueva cara del cristianismo al final del siglo o principio del milenio nuevo. Y este nuevo descubrimiento coincidirá precisamente con la bajada a nosotros mismos, a las profundidades. Por eso los padres griegos dijeron y dejaron en el credo, a pesar de que últimamente ha habido intentos de quitarlo, que Jesucristo cuando murió, bajó a los infiernos. Los infiernos, decía San Basilio, son las profundidades. La muerte de Cristo, la abrió a puertas de forma que llegó a las profundidades de las cosas, al corazón de las cosas, a la profundidad del hombre, al corazón del hombre, al ser del hombre. Y uno no llega al ser del hombre, sino justamente entregando su vida entera a la causa. Hasta la muerte se hace falta, como hizo el Señor Jesús. Esto es indispensable saberlo. Jesús muere y la muerte lo baja a las profundidades. Así que yo no puedo llegar a la profundidad de mí mismo, al pozo último de mí no puedo llegar, pero Jesús ha llegado ya y está allí. Y yo no puedo llegar al pozo profundo del misterio de la historia humana. No puedo llegar, la cuerda me deja a kilómetros de altura, no puedo saltar abajo. Jesús ha estado allí. Y yo no puedo llegar a la profundidad y al misterio, misterium, del dolor humano. No tengo cuerda, pero Jesús ha estado allí. Esto es lo sacro. Esto es lo sacro. Y de esto estamos hablando. Este es este pozo, visto en vertical, que queremos señalar, esta profundidad última, que queremos señalar a base de las flechas en la primera lección y a base de lo que diremos ahora de la materia en la segunda parte. Todo lo sacro, desde siempre. Fijémonos bien la intuición del hombre primitivo. Estoy hablando, he dicho que las mitologías tal como las tenemos, sobre todo las orientales, pueden ser prácticamente neolíticas. Pero está claro que estas mitologías que poseemos hoy recibieron aportaciones de miles de años atrás, delante, es decir, del paleolítico, del mesolítico. Digamos que nuestros abuelos de hace 20.000 años o 30.000 años y desde luego los paleolíticos de hace 2 millones de años fueron elaborando, sacándolo de sí y de la despedida constante del mundo, fueron elaborando una riqueza humana que es cósmica y que se acumula, se almacena en el interior de cada uno por el ADN de cada uno y por la vivencia y la circunstancia de la vida. Esto quiere decir que los hombres primitivos en contacto con el misterio de la naturaleza, fijémonos donde nosotros nos perdemos, el misterio de la naturaleza, el pajarillo, el río, el mar, la montaña, el aire, el amanecer, el atardecer, el sufrimiento en familia, el mamut que aplasta al niño pequeño, todo esto llevó al hombre a unas observaciones a través de la naturaleza y a percibir, ese es uno de los primeros datos de la mitología, a percibir que la naturaleza, digamos la materia que se extiende delante de uno, enseña una cara, pero esconde un cogollo. La materia es transparente. Eso es lo primero de la mitología. Es decir, la materia es una epifanía. Las mitologías, sobre todo tal como las presenta Eliade, hablan siempre de esta realidad, epifanía, del riego epifanei, epi significa sobre, y faino significa mostrar, bueno pues, la epifanía significa demostración. El 6 de enero llamamos epifanía a cuando Cristo se manifiesta a los magos, la epifanía. Pero la palabra epifanía, epifanía en aparición o demostración es antiquísima. Parece que se refiere a los reyes cuando aparecían, el rey era una manifestación única, pero que en la mitología la aplicaron rápidamente a la epifanía de la naturaleza, digamos de la materia. Cada cual que piensa en lo que quiera la materia, un árbol, una piedra, lo que quieras. El hombre percibió muy tempranamente que las cosas son epifánicas. Si las miras bien, se abren y te enseñan el cogollo. Si las miras mal, se quedan cerradas, y si las atacas mal, peor todavía, se quedan cerradas y te enseñan la cara, que es engañosa, es una careta. Así que cuando tú ves un pino, y ves un pino, no ves pino. No. Ves el fenómeno pino, lo que te muestra. Fenómeno, fenómenía. Es lo mismo que epifanía, pues faino, es también el fenómeno, faino, la demostración. Ves la demostración, no, la apariencia. Ves solamente la apariencia. En cambio, si te acercas a las cosas, con temblor, con respeto, con amor, las cosas lentamente se te abren. Y a través del pino ves, pues lo que todos hemos dicho, te despides de golpe, ves que el pino que habías visto tantas veces, en la cara, ahora de golpe, es un lugar de referencia, para todos los años en que tú estarás fuera, y ahí en el pino ves la familia, tu infancia, tu primer llanto, la primera bofetada de tu padre, todo esto está allí. El pino se ha abierto y te ha demostrado el corollo. Bueno, pues es muy temprano en la humanidad, en la mitología, descubrir que las cosas son epifánicas, las cosas se manifiestan. Es decir, que las cosas, en el primer intento, en el primer acercamiento, no se abren, están aquí. Y uno puede ir por la vida, en un primer acercamiento perenne. Tú puedes ir por la vida, viendo pinos y pinos y pinos, sin ver jamás el pino. Y tú puedes ir por la vida, viendo cuerpos humanos, que son materia, viendo hombres y hombres y hombres y hombres, sin ver jamás el hombre. Pues eso lo es subtenitivo rápidamente. La materia es epifánica. ¿Y eso qué significa? Que toda materia es traducible. Toda materia tiene mensaje. No lo que enseña, sino lo que esconde es el mensaje. Fíjate qué idea más bonita y qué idea para incitar a la excursión. Las cosas están aquí, igual que un paisaje. Tú lo ves y dices, me gustaría pasearme por este bosque. El bosque te incita a la excursión. Pues una piedra, una mariposa, un pájaro y un amanecer son un bosque. Y si los miras bien, te incitan a la excursión. Métete por el amanecer, verás lo que puede pasar. Métete por un atardecer, verás lo que puede pasar. Métete por una amistad, verás lo que puede pasar. Métete por una enfermedad, verás lo que puede pasar. Esta es la invitación de las cosas que son epifánicas. Las cosas esconden más que enseñan. Y esto lo vio al hombre desde el primer día. Qué bien, curiosamente hoy, después de tantos miles de años, hemos dado en el materialismo superficial y rastrero que nos quiere enseñar y decir y afirmar que lo que vemos es lo que hay que ver. Que las cosas no tienen más que lo que enseñan. Por eso nos depauperamos tanto. Somos tan pobres, tan pobres. Nos quedamos paseando eternamente por la superficie de las cosas, sin bajar a sus profundidades. Esto pasa con el hombre. Yo puedo quedarme toda mi vida en la superficie de mí, sin bajar jamás a mí mismo. Yo soy epifanía también, para ti y para mí. Si yo bajo a mí mismo por la cuerda y me descuelgo, como decía antes, descubro en mí paraísos que son inmensamente mayores, más poderosos y hermosos que todos los paraísos de la tierra. Lo que pasa es que puedo quedarme en la superficie y decir, pues yo soy, yo soy 80 años de vida y 64 kilos, ya está, ya me he definido. A lo mejor hay que no pasa de ahí. 80 años de vida y 64 kilos. El materialismo apunta ahí. Y aquí la pobreza total, el esquilmo total del hombre. En cambio, cuando el hombre dice, no, no, las cosas son, como dijeron los abuelos del paleoítico, epifánicas. Las cosas se esconden todas una sorpresa o un mensaje. Todas. ¿Y cuál es este mensaje? Bien, admitido que las cosas tienen un cogollo y que lo que enseñan es sólo una invitación a viajar por ellas y a meternos en el cogollo de ellas, si yo me dedico a viajar, y esto me va a costar toda la vida, es la aventura de la vida, me dedico a viajar por las cosas, por tantas cosas, ¿a dónde me conducen las cosas? Al corazón de ellas mismas, como los hombres. ¿Y cómo es el corazón de ellas mismas? Y ahora viene otro otra vez, el corazón de toda cosa es el misterium tremens, lo sacro. Llamamos sacro al cogollo de las cosas. Por tanto, todos aquellos que se llaman creyentes o manipuladores de la creencia o, como diría Jesucristo, sacerdotes de la ley, todos aquellos que se llaman creyentes o sacerdotes o religiosos o jefes de religiones que no conducen al corazón de las cosas que es lo sacro, deben abdicar inmediatamente, nos están tomando el pelo. Así de claro, por eso que Jesús la tenía con los juras. Porque los juras se instalan, se instalaban, digámoslo en pretérito e imperfecto, se instalaban en la superficie de las cosas. y te mantienen aquí, dame la mano y yo te paseo por el domingo, por el bautismo, por la confirmación, por la... te paseo y me llamo cura y Cristo dice, ¿qué? Hay de vosotros fariseos hipócritas, hay de vosotros escribas y sabios hipócritas. Te paseo. No, no. El creyente de verdad, no solamente el cura, el cura por obligación, pero el creyente de verdad es aquel que sabe el camino secreto que lleva al corazón de las cosas, que es lo sagrado, que es Dios, que, como diré ahora, que habita el corazón de las cosas. Que bien me selló la fuente, decía San Juan de la Cruz. Y que bien dicho, está verdad, y no ha dicho nada el pillo. Que bien me selló la fuente. Ahí está. Bueno, pues este es un creyente, este te puede dar la mano y decir, ven conmigo, y no te pasea por la superficie, te introduce por el seno de las cosas hasta el cogollo, donde emana la fuente primordial, primitiva, cantarina, fresca, refrescante, del agua limpia. Cristo hablaba siempre del agua y dijo además que el agua fresca y humilde y casta la de San Francisco. Que el agua es tan importante que si tú no vuelves a nacer, tú que ya has nacido, del agua no entras. Eso es de Cristo. Así que hay que saber la fuente, la fuente primordial, la del agua limpia y el creyente y el sacerdote te conducen al manantial, al alentanar vivo del agua limpia. Metido en ella, la vida eterna es tuya. Pero sin meterte en ella no tienes acceso, no entras en el reino. Es decir, el que no llega al cogollo de las cosas donde emana la fuente primordial no tiene acceso al paraíso terrenal que es el paraíso del cielo. Lo sabemos los cristianos. Por tanto, aquellos que se basan la vida en la superficie sin intentar horadar hasta adentro no tienen futuro. No me pregunten qué significa esto. Ya está. No hablen del infierno ni cosas raras. Pero no tiene futuro. No sabemos tampoco muy bien lo que significa, pero claro, como hombre no tiene futuro. Porque justamente el futuro nace en el agua que es el corazón de las cosas. Y este agua que es el corazón de las cosas se llama la presencia de lo sacro. Pero esto sacro, lo sacro, es personal. Dios no es deforme o informe. Dios es forme, pura forma, puro perfil, pura identidad. Nosotros nos diluimos. Lo real, lo sacro, tiene personalidad consistente y propia. Por esto se llama Dios. Tanto si es masculino como feminino, da igual. Las religiones de la tierra tienen todas dioses masculinos y femeninos, da igual. Pero neutro no. Dios es padre y como decía el Papa Juan Pablo I que murió como una sonrisa que se extingue, a lo mejor es lo mejor que se puede hacer en la vida, irse, porque así descubres de golpe. Bueno, pues este Papa no tuvo tiempo más que decir una cosa y dijo, Dios es padre, pero sobre todo madre. Lo dijo un Papa, por eso se murió, porque lo dijo tan gordo. Pero qué bien, qué bien. No, Dios no es lo, lo no es Dios, lo es informal, Dios es padre y madre, Dios es padre y sobre todo madre. Hay religiones que lo hacen masculino, religiones como la Diana Efesina, por ejemplo, son tremendamente masculinos, femeninos, los dioses. Da igual, esto ya no tiene importancia, Dios no tiene género, pero sí, desde luego, si la personalidad consiste en la juntura o en los dos hemisferios del cerebro, lo más que lo femenino, Dios lo tiene en totalidad. Es decir, Dios es la personalidad total y radical, fuente de toda personalidad. Y este, este, lo sacro que decíamos, pero ahora ya personalizado, Dios es el corazón de las cosas. Dios no está lejos de ninguno de vosotros, dijo Jesús. ¿Lo ves? No vayas buscando tanto por ahí. A ver Dios, si me saldrá al encuentro en la muerte, serás animal. Que Dios te saldrá al encuentro en la muerte. ¿Al encuentro de qué? ¿Saldrá Dios? Hombre, de mí. De mí. Pero si Dios está dentro de mí, ¿cómo saldrá al encuentro? Lo que pasa es que estallará adentro, eso es diferente, y lo verás por primera vez. Es que Dios es el, no sé, el fruto de una larga investigación. ¿Qué va? Dios es la vibración de una experiencia. Cuando llegas al cogollo, Dios se presenta y está, y canta, y ríe. Así que las cosas son transparentes. Dejan transparentar un cogollo, un interior. Y este interior, como ya vio Otto, que llamamos Dios rápidamente, luego lo volveremos a ver. Hoy digo Dios para que vean dónde nos conduce lo sacro, este lo que no queremos decir, sino que después ponemos él, él, personal, bien personal, él, él. No es lo, es él. Pero no el artículo ya, el pronombre, él. Esto es el cogollo de las cosas. Él, 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 él me lo ha dicho. ¿Cuántas veces los profetas hablan así? Él me dijo, todo el mundo sabe quién es él, quién es él. Una cosa que las religiones manipulan, no, una cosa que las religiones no pueden manipular, toma, mira por dónde. si no lo me entiendes, si él es aquello que las religiones manipulan, de ese no hablo. Dios es, él es aquello que las religiones no manipulan. Mira si es fácil, eso es todo, eso es todo, porque no se puede hablar, porque no se contiene en una frase, ni en una expresión, ni en una acción. Dios desborda infinitamente y dice Jesús, y este que desborda infinitamente es el ser de tu ser. No está lejos de ninguno de vosotros, de ninguno, por burro que sea, no está lejos, está dentro, lo más dentro de ti. Este él, que está aquí, dice esto, que una vez que uno percibe la, o se acerca, al cogollo de las cosas, al misterio de las realidades, de la historia, de la cultura, de la política, del hombre, de la mariposa, del río, del mar, del canto, del baile, al cogollo de las cosas, este cogollo sorprende siempre, porque es algo donde no has estado nunca. Pero como decía Eliott, algo donde, cuando llegas, lo reconoces inmediatamente. Qué curioso. No has estado nunca, bueno, has estado como punto de partida, pero no lo habías visto, el pino, lo habías visto, pero no lo habías visto. Bueno, pues, no has estado nunca conscientemente. Es curioso. No has estado nunca y apenas llegas, lo reconoces como lo más tuyo. Lo más tuyo. Y dices, es que yo no puedo olvidar el pino. Claro, si lo llevas dentro. Es que yo no puedo quitarme de la cara, o de los ojos, la cara de mamá. ¿La llevas dentro? Si eres tú, si la eres, la eres. Si no serías sin ella, y sin el pino, y sin la experiencia de tu infancia, y sin los amigos que has tenido. ¿Por esto te duele tanto perderlos de vista? Porque tenemos todos un paisaje dentro de nosotros, constituido por la realidad. Esta realidad, cuando se descubre, tiene dos caras. Lo sabemos de la primera lección. Es decir, el veiji que dicen los chinos, dos caras que juntas hacen una figura pero que están cortadas por la mitad. Dos caras contrapuestas. La derecha y la izquierda como las manos que nunca coinciden superpuestas, ¿verdad? Son derecha y izquierda pero no sé, el guante de una nunca va bien a la otra. La pongas como la pongas. Son la cara contrapuesta y contrapuesta no significa que las puedes sobreponer y que coinciden sino que superpuestas no coinciden, están al revés, superpuestas. Entonces, este leiji, esta figura que acabo de pintar es típica de la percepción de aquel que llega al corazón de las cosas. Las cosas son epifánicas. Y cuando la cosa se abre y se hace la epifanía y la cosa te dice, el pino te dice, el pino que habías visto siempre sin ver, este soy yo, mírame ahora. Y lo ves desde la nostalgia y te hace llorar, te hace llorar. A lo mejor incluso escribirás una poesía al pino de tu jardín. Fíjate. Lo has descubierto por primera vez. Este pino se presenta bajo dos caras contrapuestas. Primero, la cara de la emoción, es fácil, la emoción, el recuerdo, la sintonía, la vibración interior, y la cara de lo prohibido. Con una palabra que es muy oriental, creo que de las islas de la Tonga, esto se llama desde Freud y desde Otto, tabú. Hay que juntar siempre el tabú. Es un tabú, lo decimos, esto ya es universal, la palabra no es castellana, pero ya ha entrado en todas las lenguas de Europa. ¿Qué es un tabú? Sigo a Otto, si le leen verán, hay un capítulo sobre el tabú muy bueno. Todas las situaciones seriamente humanas tienen tabúes, con lo cual, donde no hay tabúes, lo humano es superficial. ¡Hala! Ya nos podríamos ir. Cuanto más te acercas a la epifanía de las cosas, cuanto más te acercas al corazón de las cosas, más crece el tabú, que ahora explicaré. Y una civilización donde no hay tabúes, donde los dioses no son tabúes, donde el sexo no es tabú, donde los muertos no son tabú, es una civilización liberada, una civilización superficial, como la nuestra. En la superficie no hay tabúes. Los tabúes aparecen en la profundidad. Bueno, dicho esto, vamos a ver qué es un tabú. Ya lo he contrapuesto con la emoción agradable. Tabú significa, en filosofía mitológica, que es la que describe Otto, lo siguiente. tabú significa que las cosas en su interior son de tal manera que acercarse a ellas sin preparación pueden hundir en la nada. Eso es todo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues con ejemplos se entiende. Dice el exodo que una vez Moisés se adentró por el desierto y se acercó al Sinaí. Y acercándose al Sinaí vio una zarza que ardía. Y dijo él, curioso como era Moisés, muy curioso, hay que leer el Moisés de Freud para darse cuenta, curioso como era él, vio la zarza que ardía, hoy día, pues, un pequeño incendio, como el de California, un pequeño incendio, un pequeño incendio y dijo Moisés, curioso, voy a ver qué es esto, porque vio que ardía mucho tiempo y que seguía ardiendo, una zarza arde un rato pero después ya se apaga y ardía, y ardía la zarza. Dice Moisés, voy y veré lo que es. Curioso, ¿verdad? Eso está muy bien. Fíjate lo que ha dicho Moisés, no había visto la zarza ya, ¿qué más quería? Acercarse y entrar. ¿Ah? ¿Ves? Fíjate la mitología que bien sin decir, tú lo lees superficial, no te enteras, lees bien, ¿cómo? A ver, Moisés vio la zarza, pero no la vio. Y de golpe empezó a verla y al empezar a verla de verdad, que ardía inexplicablemente, dijo, voy y veré lo que pasa. Ahora se mete. Moisés intuyó que en la zarza podía haber una epifanía. Dijo, una zarza que arde, ¿cómo diríamos hoy? Una zarza que arde, pues ya se apagará. Esto es superficial. El hombre, como Moisés, dice, yo quiero saber qué pasa con la zarza. Le podría decir, pues qué pasa, que arde. No, Moisés en el punto está diciendo, yo sé que la zarza tiene un cogollo y que hay que entrar hasta él. Voy y veré. Y se adentró hacia la zarza. Y en aquel momento, la zarza, si era una epifanía, era lo que era más tabú, ¿verdad? Ahora viene, ahora viene. Mira cómo lo dirá la mitología. Antes de que aparezca la palabra tabú, que es de nuestro siglo. Moisés se acerca con buenos pasos, como él decide ir a ver la zarza. Y le golpea una voz suena y dice, Moisés, párate. Y no iba más que hacia la zarza. Descálzate, que la tierra que pisas es sacra. Toma, mira, mira, lo sacro. Descálzate. Cuando uno se adentra por el territorio de los sacros, es decir, cuando uno se mete por la zarza a ver qué hay en el corazón de la zarza, que hace que la zarza arda aún sin consumirse, ¿cuándo se adentra? Entra en los sacros. Y en los sacros no se puede entrar sin preparación. Descálzate, que la tierra que pisas es sagrada. Tú vas a la mezquita y has de descalzarte todavía, fíjate. Tú vas al templo y has de rociarte con agua, ahora ya no, pero hay que rociarse para apagar el incendio. Eso es tabú. La humanidad, en el primer momento de su reflexión, se dio cuenta de que las cosas tienen corazón. Pero que cuando pretende sentar al corazón de las cosas, es de tal densidad, de tal electricidad, el corazón de las cosas, que sólo con una larga preparación puedes adentrarte en él sin peligro, porque podría electrocutar. T, moraleja. Las cosas tienen un corazón, pero el corazón de las cosas es de tal densidad que uno necesita prepararse para llegar a tocarlo. ¿Nos damos cuenta de lo que significa esto? El corazón de las cosas, de la mariposa, de la piedra, del hombre o de la zarza. Lo sabemos los humanos o vamos por la superficie cantando y silbando desaprensivamente. ¿Te das cuenta de lo que pasa? Las cosas tienen corazón y en el corazón habita Él, Él, lo sacro, Él. Y Él emite tal cantidad de energía que si te acercas te puede consumir. Este mismo Moisés de la zarza un día le dijo a Dios, Señor, quiero verte la cara. También es mitológico, en el capítulo 30 del Éxodo. Y Dios no le contesta, Señor, que le quiero ver la cara. Y Dios no contesta. Esto quiere decir que hay que insistir en que